Hola, hoy les voy a hablar de algunos errores amorosos que solemos cometer, ya sea en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Primer error, enojarse con alguien porque no le hizo caso. Este es un comportamiento, si me permite decirlo sin que se ofenda, bastante infantil e inmaduro. La verdad es que no hay ninguna obligación de que esta persona tenga que corresponder a sus requerimientos amorosos, por más sinceros y bienintencionados que estos sean. El amor no se puede imponer y el universo no gira alrededor suyo. Es cierto que hay una amplia tradición de literatura, películas e incluso música decadente que desarrolla precisamente este aspecto del perrinche, acusando a la otra persona, sobre todo si es mujer, de haber roto el corazón y que eres una ingrata y una pérfida, etc, etc. Pero si usted se da cuenta de esto, notará la insensatez de esa actitud. Cuanto antes ocurra, mucho mejor para usted y para las demás personas. Segundo error, aceptar un noviazgo solo por amistad. Vea, las motivaciones y las necesidades de una relación amorosa son distintas de una relación de amistad. Si quiere un análisis poético sobre el tema y le gusta la trova, busque la canción titulada Para vivir, de Pablo Milanés, y luego me cuenta. Lo cierto es que si no existe esa llama de la pasión, esa química corporal, la relación está destinada al fracaso y hay muchos ejemplos de ello. Tercer error, insistir en la amistad después de terminado el noviazgo. Si terminó el amor, fin y cada quien por su lado. La verdad es que es muy incómodo para una de las partes tener que consentir una amistad intensa, sobre todo si la otra de las partes tiene infundadas razones para querer regresar a esa relación amorosa recién finalizada. Mantenerse en esa insistencia es anclarse en la fase de negación ante una pérdida. Lo mejor es que usted asuma que ya todo terminó y que deje esa carga atrás. Cuarto error, proceder antes de convenir. Es cierto que en las películas se ven muy bonitas aquellas escenas con una pareja de enamorados, en un aura mágica y con música de fondo, donde se entregan a las llamas de la pasión sin mediar palabra. Pero en la vida real esto no es así. En la vida real lo más prudente es hablar y establecer consensos antes de cualquier contacto. Así usted se editará muchos malos entendidos, amarguras y sufrimientos posteriores por no haber dejado las cosas claras antes. Quinto error, publicitar excesivamente las palabras de amor. No es que uno dude de la sinceridad de una persona que todos los días le ponen el muro virtual a su pareja extensos párrafos de palabras amorosas, donde le dice que es lo mejor que le ha pasado en su vida, que es el amor de sus amores, que te quiero por aquí, que me muero por allá. El punto es el siguiente, si usted realmente le quiere decir eso a su pareja, díjaselo de frente, mirando a los ojos y con la mayor tenura posible. No necesita hacer la gran alaraca y el gran espabierto para que todo el mundo se entere, sobre todo porque después, cuando la relación termina, y conocemos varios casos de estos, usted tiene que andar borrando todo eso y cambiando de perfil. Los errores anteriormente mencionados son apreciaciones a partir de la experiencia. Si a usted le parece bien hacer caso de esas prevenciones, excelente, y si no, no hay ningún problema. Eso sí, si usted cae en alguno de ellos y le va mal, luego nos diga que no le advertimos.